ven conmigo rd estamos tirado al medio yo soy rafael la antigua gracias a todos nuestros oficiadores que ustedes pueden ver acá en esta entrevista que voy a hacer original a nuestro estilo estoy con una conductora de autobuses escolares dios mary placencia a quien quise visitar y hacer algo novedoso para ustedes como esta dios mary yo estoy muy bien gracias a dios mirando ahí ella tú puedes mirar al frente para que no te distraiga eres conductora de bus de estudiantes enárame un poquito esa experiencia es una linda experiencia porque estamos transportando niños hace más o menos seis años tiene seis años sígueme diciendo años y gracias a dios en lo que los tiempos por ejemplo vemos que estamos en vacaciones ahora en verano pero esos tiempos por ejemplo cuando está nevando ha tenido algún tipo de contratiempo o como tú te hace porque eres dominicana sea para manejar situaciones por ejemplo como las condiciones en la calle como te hace en ese momento a veces se torna un poco difícil debido a que la adversidad del tiempo no nos permiten entonces lo que hacemos es que entramos un poco más tarde a la escuela a llevar los niños a veces la carretera están rebaladiza y tenemos que esperar que limpien que tienen bastante sal para no poder conducir los buses que tiempo tiene que recorrer diariamente kilómetros de distancia como te mueve yo tengo que recorrer dos horas en la mañana y dos horas en la tarde si tienen ustedes algún tiempo de actividad extra le ponen a hacer otra cosa que no sea transportar los niños no solamente transportar exclusivo veo algo que tengo en mis manos acá a ti te llegó esto esto que tengo en mis manos que eso es el nuevo calendario para este el año que va a comenzar ahora en septiembre el año escolar muchísimas gracias por darme este paseo muy hermosa miren ustedes de homeria acá conduciendo este autobús y es una dominicana del cibao aplatanada como nosotros que hace una labor decente y muy valiosa porque contribuye a la educación de los niños acá te sientes feliz con tu trabajo hablando acá señores bien contenta porque esto me permite hacer otras cosas en el curso de que llevo los niños los dejo en la escuela y hasta volverlo a buscar tengo todo ese tiempo para mí hasta por estar en la casa haciendo otra cosa verdad muchísimas gracias que dios te bendiga ustedes sigan con nosotros gracias a dios miren bye bye tirado al medio ven conmigo rd yo soy rafael antiguo regreso en otro reportaje